Mañana haremos el anuncio sobre cómo vamos a iniciar nuestra feria majestuosa de San Sebastián. Vamos a tener sorpresas innovadoras, vamos a tener lo que es importante, lo más alegría. Y bueno, por eso estamos avanzando en la recuperación de todas las avenidas principales. Y para que de verdad conozcan nuestra feria, no solamente la Feria Internacional de San Sebastián, sino también esta ciudad tan hermosa que es San Cristóbal. Y por supuesto hay una sorpresa, estamos trabajando con el Utechtamán. Estamos deseando que se abra ante la feria por lo menos la primera etapa. Y eso es lo que queremos, la inversión de la empresa privada para que pueda generar fuente de empleo, podamos tener y la recuperación de la economía. De hecho, estamos haciendo un proyecto para ver, Dios mediante, estamos buscando a través de la alcaldía y por supuesto la gobernación, un espacio donde podamos hacer un parque, quizás no sea para ser innovador ni nada de eso, pero estamos viviendo un proyecto a largo plazo, por supuesto, para que sea permanente en ese complejo ferial para que los niños puedan venir a disfrutar de esos espacios. Y nos vamos con Fidel Darío Mora Méndez.